A dormir, sé que la maré dormí y a le ver Yo te grito sin poder te gritar Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón Piedra sobre piedra, nada importa ya Oh mi amor, yo te choco débilmente Bajo un sol, de mañana desesperada Veo partir, soy un barco que se hace al mar Y en tu retorno, mi cambio nacerá Y en tu nombre, yo prendo la nada vestido de triste Y en tu nombre, me quito las llamas del cuerpo que fui Y en tu nombre, voy a seguir, 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 y seguir Viendo un besillo por siempre en tu corazón Solo amar, solo amar hasta perder la opción Y así, por esta esquina que confluye hacia el sur Que es como un espejo Que es un espejo Que es como un espejo Que es como un espejo Que marco la razón Y en tu entorno un cambio nacerá Y en tu nombre, lluviendo en la nada vestido de gris Y en tu nombre, me quito la llama del cuerpo que fui Y en tu nombre, hay que seguir y seguir, seguir y seguir Y en tu nombre, lluviendo en la nada vestido de tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!